Gracias por ver el video. Bueno, déjame te digo, ya lo apoyé con 5-0, hace 10 días, hace 8 días, él tuvo una urgencia, estuve trabajando en eso casi toda la semana, tuvo una urgencia de más, ya no nos fue posible, pero lo que pidió al principio, Tocayo se le dio lo que dijo, no se regaló nada. Entonces nosotros estábamos, Tocayo, desgraciadamente, y me aportó todos los candados, mira, ya se le entregó esa cantidad, ¿me entiendes? O sea, apoyamos la cantidad que se solicitó correctamente, esa es cierta. Yo me junté personalmente antes de venir, decía que estuve en México, que ahora conmigo te voy a... ¿Y qué te pidió ahorita? Me pidió una pantecita más, no tanto como lo que te dije ahorita. ¿Cómo cuánto? Sí, sí, sí. Ahí, ayúdalo. Ayúdalo todo, mira, mira, digo, no, digo, Tocayo, acabo de contar ahorita con él, eh, digo, de verdad, me respondió también conmigo, o sea, pero ya apoyamos con 5-0, ¿me entiendes? Ayúdalo, Tocayo, ayúdalo. Bueno, ayúdalo, lo puedo hacer. Digo, me gustaría decirte que sí, Tocayo, ¿me entiendes? Pero me voto todos los pinches cantados, déjame, déjame ver qué puedo hacer, Tocayo, todo el mundo va a responder ahí, Tocayo, o sea, pero va muy bien, sí, sí, no, yo, Tocayo, tú me conoces, Tocayo, yo, todo lo que puede lo hice. Se ha difundido un nuevo audio de Julio Villarreal Guajardo, en el cual, bueno, es un allegado, un allegado a López Obrador, donde pide millón, millones al empresario, para apoyar a López Obrador, obviamente, todos los audios, todos los videos que se están presentando en diferentes redes sociales, ya tienen años, te digo, porque luego se quejan de que hay ese video, ya tiene años, sí, pero, está, el mismo presidente diciendo que suban los videos, suban los videos, pues aquí están los videos, de la corrupción, de Morena, de la 4T, no solo del PAN, del PRI, no solo de Carlos Salinas, no solo de Peña Nieto, no solo de Calderón, no solo de, todo lo que se trata de política es lo mismo, de corrupción, por eso aquí somos apolíticos, no estamos en ningún político, ni ningún, no estamos a favor de ningún partido político, da asco, pero muchos no lo entienden, empiezas con, empiezan con sus frasesillas, políticas que son vulgares, con eso de Chairo, con eso de Chayotero, con eso de PRIAN, o sea, no saben hablar, dejan sus comentarios, algunos pagados, otros engañados por los que están pagados, pero pues aquí están los videos, y estos de actualidad, y que el presidente le gusta mentir, pues vamos a sacar sus mentiras a la realidad, para que sean verdades, esa es una verdad, como la que se difundió también, de la cuñada, de López Obrador también, donde, están implicados 80 millones de pesos, de otro hermano de López Obrador, otro hermano, Arturo, López Obrador, en el cual se va a conocer la noticia, no importa que esto ya tenga tiempo, o sea actual, lo está retomando en este momento, no se debe de olvidar el pasado, y si todo el dinero de corrupción, se está dando a conocer, pues si se quieren dar a conocer de gobiernos pasados, también hay que sacarlos del gobierno actual. Esto fue difundido también el día de ayer, aunque no es nada nuevo, pero aquí lo ponemos en el canal, porque son los videos que todos me han pedido que ponga, pues aquí los ponemos. El general de Veracruz presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado contra Jessica Moreno por el presunto desvío de 80 millones de pesos, cuando se desempeñaba como oficial mayor de la Secretaría de Educación del Estado durante la administración, sí, adivinó, de Javier Duarte. Esta mujer es identificada como cuñada de Andrés Manuel López Obrador, está casada con su hermano Arturo. Al presentar la denuncia, el contralor, Guillermo Moreno, dijo que se utilizaron 20 empresas fantasma en la Secretaría de Educación para desviar el dinero. En febrero, a través de un video, el gobernador Miguel Ángel Llunes aseguró que luego de un acuerdo en 2016 entre Obrador y Duarte, Jessica Moreno fue nombrada oficial mayor de la Secretaría de Educación y que Obrador recibía de Duarte dos y medio millones de pesos mensuales. Aquí estamos viendo precisamente la cuñada, el hermano de López Obrador, Arturo López Obrador, otro hermano, no es Pío, que es otro hermano. Parece que todo el dinero se está repartiendo entre la familia. Mientras el presidente, con su cara de yo no fui, la hipocresía de la 4T. Mientras el presidente, con su cara de yo no fui, la hipocresía de la familia.